Chumbala que chumbala, chumbala que chumbala Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Chumbala que chumbala, chumbala que chumbala Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Chumbala que chumbala, chumbala que chumbala ¡Chumbala, cachumbala, cachumbala! Cuando el reloj, marca la una Las calabriras, suelen de su tumba ¡Chumbala, cachumbala, cachumbala! ¡Aman us! ¡Becalamus, becalamus, becalamus! alamuz de calamuz de calamuz 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 de calamuz Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chúbala, 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 chúbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chúbala, 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 chúbala.